hola chicas como están espero se encuentren todas bien bienvenidas una vez más a mi canal si es la primera vez que estás mirando uno de mis vídeos te invito a que te suscribas a mi canal es completamente gratis y no se te olvide regalarme un like bueno aquí les traigo una compra de la farmacia de cbs estas ofertas comenzaron el día domingo y terminan el sábado así que todavía tenemos otros este unos días más para poder realizar estas ofertas yo me fui por estos productos que ven aquí aquí yo hice dos este transacciones diferente y la verdad que esta compra me quedó completamente gratis con ganancia entonces este yo yo me realicé estas ofertas aquí les voy a explicar cómo es que queda la oferta para esto yo usé un cupón este un cupón manufacturero que salió creo la semana pasada salió pero si ustedes no tienen eso como quiera esto les queda un super precio por tan solo centavitos pero bueno aquí lo que yo hice fue agarrar estos productos del del clero esto está comprados y recibe una este un extra book de cinco dólares también este tenemos un cupón digital para este el precio de este es de seis dólares con 49 centavos así que por dos me da un total de m de 12 dólares con 98 centavos para este se me juntaron los dos cupones del cupón de seis dólares que tenía en el app en la compra de dos también se me este se me aplicó otro cupón que di de seis dólares así que me tocó pagar tan solo 98 centavos por estos dos productos pero me regresaron cinco dólares en el chavo quedando estos dos completamente gratis con cuatro con cuatro dólares y dos centavos y dos centavos de ganancias en el cupón para enseñarles miren el cupón que yo usé es uno de estos el cupón que yo usé para este producto es uno de estos así que este yo aproveché y me traje me fui por la ganó la ganancia que me quedó completamente gratis también lo que agregue aquí es esto del este producto del convencional del sal y hansen ese para este tenemos un cupón de cuatro dólares que estaba calificando para esto entonces aquí lo que yo hice fue agarrar este el precio de este cuatro dólares con 19 centavos para este se me aplicó el cupón de cuatro dólares que tenemos en el app así que éste me tocó pagar tan solo 19 centavos para este producto entonces aquí hice una sola transacción por estos tres productos entonces les voy a mostrar mi recibo para que vean que éste se me aplicaron todos mis cupones miren aquí está lo de la primera transacción 419 es ese del producto del hall y sanz hall y como se llama sal y henson esto funciona para esto que es para las uñas y aquí están los del negro 649 649 aquí está el cupón de 6 dólares que esté que usé y se me aplicó el del app así que mire aquí lo único que hice fue rolar este un dólar el extra que tenía y lo demás lo pagué lo que me cobraron fueron los impuestos pero ya los impuestos varían en cada estado entonces aquí está y me regresaron mis cinco dólares por hacer la oferta del pleito así que está la oferta que yo fui a realizar en la farmacia de civiles aquí yo hice dos transacciones este son dos cuentas diferentes pero yo lo aproveché porque yo quería la ganancia para poder hacer otra oferta de gasta 30 dólares yo quiero más servilletas entonces así que yo aproveché este y me quedé este me quedó completamente gratis así que esta es la compra que yo fui a realizar en la farmacia de civiles espero les guste el vídeo y si es así no se les olvide regalarme un like que tengan bonita tarde nos vemos en un siguiente vídeo bye